¡Lágrimas que riegan! Todo el suelo en primavera, de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera, de los que sin estar, están y viven. Voces que te logran y se aferran al color, de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres, de un sol suelo que volvió, para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún nos despernamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver, cubriéndolo y me voy a... Y esos mil girones que dejaste en el camino, serán retazos, sí, de una bandera. Y marcas incorrables, en el cuerpo, que elegimos llevar hasta el final, y nunca menos. Nunca menos, que se fueron la mirada, en las voces acalladas, retomando la canción. Nunca menos, que tu nombre en nuestras vidas, que tu casa siempre llena, de esperanza y de pasión. Nunca menos, nunca menos, nunca menos, nunca menos, nunca menos, nunca menos. Nunca menos, que el paisaje repetido, les les guste tan agarrido, y diciendo al fin que no. Nunca menos, 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 nunca menos. Nunca menos que vivimos vida, nunca menos que la batia que soñamos, nunca menos que un paso atrás.